Bueno, querida os rambiutitaos Vamos a la tienda, o vamos acá, comprar pase premium Y no vamos a comprar el base premium, vamos a comprar el normal A ver si tenemos, 620, nos alcanza, nos alcanza Vamos, pase de batalla, comprar 560 Comprar Comprar Acá tenemos al templario 100 mil Soy la muerte y eso es lo que siempre seré Continuamos Es más divertido comprarlo cuando uno ya llegó al nivel 50 Y vemos todo de golpe, todo lo que nos da de golpe La LK24 Vanquished Está buena Está buena Alis Alis En Rhyme Congela sus esperanzas, sueños y cuerpo sin vida Para dejar con la mina Se te mete en la nieve y te deja Bueno, acá la tenemos Alis Continuamos Fuga fallida A ver, el emote Ah, ese es el gesto Tenemos a Rambeauty haciéndolo Continuamos Continuamos Lo que tenemos Necesita un retoque Necesita un retoque ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Bueno, la mano guardia Seguimos Stanfield Acá tenemos al amigo Stanfield Con su look Fachero Banana Y el SBD Black Iron Good Black Iron Good Ah, está bueno Me gusta este Este Sniper Me gusta Bueno Street Art El marco Conspire El avatar con diseño Conspire Y eso fue todo Good night